¿Qué es la importancia de las cosas? En una jornada de capacitación y formación política Estas jornadas son de 3 días La cual asisten 6 provincias presentes Nosotros en Misiones tenemos 38 filiales En 38 municipios de la provincia Donde trabajamos en la formación Y la capacitación política de jóvenes ACEP hoy es una herramienta fundamental para la formación Y hoy trabaja dentro del Frente Renovador de Misiones Bueno y contanos también las charlas que ya se llevaron a cabo Unos grandes referentes políticos Exactamente, bueno hoy tuvimos la presencia En el inicio del diputado Hugo Pazalacua Ex gobernador No visita el secretario de Transporte de la Nación Diego Giuliano Que también es miembro de ACEP Estuvo, lo más importante que estuvo El representante de la fundación en la Argentina De la Conrad de Nauer Él es de Alemania Jacob Olaf Y eso también puso en valor esta actividad Una actividad de 3 días Donde tiene como título Repensando el federalismo Y bueno, en ese sentido Misiones también es ejemplo Porque nosotros usamos la palabra Que el federalismo misionero Misiones federal con las localidades No se centraliza como en posadas Y eso también estamos mostrando a otras provincias Y también No quiero decir enseñando Pero sí que copien Nos decían otros diputados de otras provincias Que participan El modelo misionerista Y eso es bueno Nosotros nos sentimos orgullosos A mostrar el modelo que viene llevando adelante El Frente Renovador Contanos cómo fueron seleccionados Estos referentes que hoy hablaron Fueron seleccionados en base al tema Que es Repensando el federalismo Bueno El Hugo Pazalacua Sabemos que es historiador Entonces Tiene un claro compromiso Con todo el federalismo Entiende y conoce la cuestión federal Y sobre todas las cosas Los otros panelistas Como Alberto Valarza Presidente del Consejo de Educación Dio también un claro ejemplo De misiones Como dije anteriormente Se comporta federalmente Diego Giuliano Que es otro de los panelistas Que va a estar Que es secretario de transporte Como dije Es de Rosario Santa Fe Y hoy le toca estar Al frente de una Secretaría Nacional Eso habla también de Su experiencia en lo federal Y bueno También hacemos hincapié en esto Ante las otras provincias Que misiones nunca dejó de reclamar Lo que le corresponde Ante la nación Entonces es un tema de debate También en nuestro encuentro En donde Sin pelearnos con el poder central Sí Pero sí Reclamar lo que no corresponde Bueno ¿Y qué es lo que se va a desarrollar En lo que resta de la jornada? ¿Cómo no entendí? ¿Qué es lo que se va a desarrollar En lo que resta de esta jornada? Bueno En lo que resta de la jornada Nosotros Hoy tenemos los paneles Pero mañana a la mañana Tenemos ya un Es una reunión cerrada De la mesa NEA DASEP Donde estamos las seis provincias Y donde están Misiones Y bueno Ahí es donde vamos a planificar La actividad del NEA Para el 2022 ¡Adiós!